Hola que tal gente de youtube, hoy les digo un filtro de tradeo gente Es un filtro sencillo, ahorita el mercado está un poco muerto así que no van a salir tantos jugadores Pero este cuando está después de recompensas, después de... En horarios donde hay mucha fluctuación de mercado es muy bueno Es un horario, pues porque es un filtro bastante amplio Es el de acería, oro únicamente Vamos a buscar el precio mínimo, como siempre hay que checar el precio mínimo Para no comprar lo más barato de eso Están por 600 más baratos, como vemos son 2 600 está bien, ¿no? Entonces yo lo pongo por 500 Y si, aparentemente no es mucho lo que ganamos Pero en otros jugadores que salgan van a valer 600 Muchos van a valer 1000 Incluso 2000, verardis, cosas así Valen muchas más monedas Entonces aquí es donde estamos obteniendo un beneficio brutal Porque salen bastantes cartas Ahorita no salen tantas porque pues, por la hora Y porque es Xbox donde hay menos protección de mercado Este en play va mucho mejor gente Pero para los que tienen play así que aprovechenlo Yo en Xbox lo he usado un par de veces Si funciona bastante bien cuando quiero conseguir moneditas rápido Porque es, sobre todo para esto sirve para conseguir moneditas rápido Porque tienes que estar aquí Pero si salen bastantes jugadores Sobre todo lo utilizo después de recompensas gente Miren, ahí va a salir uno Gigi Bueno ahí lo puse mal me parece Pero no, por eso no lo llevamos Pero ahí salió uno Y salen bastantes gente Así que solo es cuestión de buscar También puede, miren salió otro Este sí nos lo llevamos Ahí, vean, va a salir bastantes Y por ejemplo este no sé si valga Vean aquí hay 850 más barato De momento 700 Este vale alrededor de 700 monedas gente Entonces ganamos por ahí de 180 monedas Pero en cuestión de segundos Esto multiplíquelo por muchos Bastantes que compran Bueno, pues 350 Ganamos cerca de 200 monedas Vean aquí hay otro Y es así estar uno tras otro Tras otro, tras otro Y van saliendo varios gente Incluso llega a tener rachas De que salgan muchísimos seguidos Y muchos se preguntan ¿Cómo hago para tener tantas monedas? Pues prácticamente esto es el tradeo Es vivir, o sea Bueno no vivir de esto Porque no me pagan Pero pues conseguir Muchísimas monedas Haciendo esto gente Vean aquí hay otro Un Ospina ahora Ospina posiblemente Valga un poquito más No lo sé Porque es medio 80 Vean y así están saliendo Todo el rato 850 Ospina Vamos a poner 800 monedas Vean cuántas monedas Estamos ganando En cuestión de segundos Porque todos estos jugadores Se van a vender gente Vean Un Carnesis Vamos a irlos poniendo todos Eternesis también Este va a valer más barato Que Ospina 750 Y posiblemente haya otros No, ya no Tenga mucho cuidado con esto Porque ya está trabajando Últimamente con esto Que te pone jugadores Más altos de precio Que están O sea cuando estás Actualizando el mercado Por medio de Irte a vender un jugador Y regresar Como lo que está haciendo Vean Se vendieron dos Rápidamente 750 los dos O sea gente Es bastante sencillo Este filtro No tiene mayor ciencia Gente Vean Funciona bastante bien Otra manera que lo pueden hacer Es ponerle 500 aquí Y pujar todos Gente Ya por los que se lleven Está bien Bueno aquí ya los pujaron Pero pues este Llevado Pedro Lo pueden pujar Este Vanessi Todos estos pujarlos Y pues los que se lleven Pues está bien Es una ventaja No hay algunos jugadores Que no se van a llevar Así que Este sería prácticamente Todo el traído Podrían probar con platas Yo con platas No lo he probado Porque salen menos cartas Gente Y no sé Que también vaya con platas En esta liga En la Bundesliga En lo personal Me va súper bien con platas Los platas aquí están Por 700 monedas Lo que veo Más o menos 700 Así que sería probarlo Por ahí de las 600 monedas Y ver que tal se venden Porque aquí en esta liga Platas es únicamente Creo en lo personal Que se usa en el leche Pero pues si quieren probarlo Gente No está mal Así que Estos serían Pues un par de filtros Más bien que nada El de Orze Que yo he probado Y funciona bastante bien Gente Dejen su like Comenten Y suscríbanse Para ir extrañando más videos Gente No olviden de suscribirme En Twitter y Twitch Que están Twitter está en la descripción Y pues Twitch Vayan a buscarme Como Vizgar Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!